Pedro Colástrico González de 59 años, quien fue apresado en Castillo tras matar de un balazo a Emanuel Cordero García y al ir en la pierna izquierda a Renier Miguel Cordero García, ofreció su versión del suceso. Eran, yo caigaba nueve meses, entonces, y lo hacían y a él, que vino a mi casa de la Romana, también andaba, y cuando vengamos de Río Díaz y Cate, hacia la selva, hay un grupito para en el medio de la calle, yo le tocó cocina, en eso me fui por la selva. ¿Y tú tenías un motor? Era una camioneta, yo viajo a la capital. Entonces, cuando les rebazo, yo me voy, y me cayeron atrás, yo digo que era un intento de atrascarme. Entonces, me cayeron atrás, y cuando llegamos al pueblecito de la selva, que me van a pasar por el lado, me di una pedra a la guarda, me di una pedra a la guarda, le rompieron el que era y está ahí de atras. En eso, el loco que iba, que eran tres que iban, me laiga la piedra y me partió ahí, adentro de la guarda, está lleno de sangre. Cuando él me laiga la piedra, yo reaccioné, bañaron. Incluso cuando yo sabía que me dieron otra edad, yo no sé lo que hice. Porque cuando yo reaccioné, yo tenía una pistola, reaccioné, yo salí afuera. Que estoy ciego, oye, que no veo, pues yo ni conocía a los muchachos. Porque yo no sé si ellos me conocían a mí, pero yo no los conocía. Porque yo paso a diario por ahí, que yo viajo a la adulta mía. Oye, oye, y viajo por ahí. Y todo el mundo me conoce a mí, porque yo lo que hago es favor. NTN, Pedro Fernández.